¿Invertiría en negocio hacia el producir? ¿Y vos, qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? Fue presentado la tercera edición del Plan Verano a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Encarnación. Inician las inscripciones el lunes 11 de noviembre hasta el 9 de diciembre, de lunes a viernes, en la oficina de la Dirección de Deportes, ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario, ex-DIBEM. Estamos presentando el Plan Verano Deportivo 2019-2020, que forma parte del proyecto municipal de escuelas deportivas barriales, donde su eje principal es la actividad deportiva, en este caso la natación y otros deportes que se desarrollan dentro del periodo de diciembre, enero y parte de febrero, haciendo un poco de historia. Este proyecto, el año 2018-2019, tuvo 457 beneficiados, niños comprendidos entre 15 y 16 años que participaron del proyecto. El proyecto cuenta también con el apoyo de otras direcciones, la dirección del hospital pediátrico, conjuntamente con la dirección de turismo. acompañamos todas las acciones emprendidas por el gobierno municipal para llevar adelante y de esta manera darle una agenda a los chicos, a los niños de nuestro distrito, dándole actividades, en este caso deportivas, para que puedan ir ocupando el tiempo que tienen en vacaciones. Entonces, desde la dirección de salud nosotros vamos a estar cubriendo el área médica, según las necesidades que se vayan presentando. Este plan conforma el programa de escuelas deportivas barriales del municipio. En el 2018, unos 457 niños, niñas y jóvenes fueron formados en distintas disciplinas. Cabe destacar que este plan verano es de completa gratuidad.